Pero chicos, ¿qué hacen despiertos a esta hora? ¿Tienen alguna preocupación? ¿Mañana es un día muy importante? ¡Ah! Tienen una presentación para un ramo. ¿La prepararon bien? ¿Están nerviosos? Si usan las técnicas para comunicarse bien y los recursos tecnológicos de manera adecuada, no hay de qué preocuparse. ¡No se estresen! Recordemos cuáles son las claves para realizar presentaciones en público exitosas. DuoGucet te ayuda a desarrollar y potenciar tus habilidades de comunicación. Primero, deben saber que hablar en público es una manera muy efectiva de comunicar un mensaje, sobre todo en lo profesional. Saber llegar a las personas es fundamental, porque estas situaciones forman parte de nuestra vida cotidiana. El manejo de la oratoria nos permite expresarnos eficazmente ante una persona o un grupo. Para transmitir conocimientos con el fin de informar, convencer o persuadir. Ahora, les cuento que hay cuatro objetivos que perseguimos con la oratoria. El primero es persuadir, convencer a otras personas sobre nuestros pensamientos e ideas y motivarlas a que las sigan, haciendo las causas propias. El segundo es enseñar, transmitiendo conocimientos y cultura. El propósito es comunicar un mensaje a un determinado receptor. El tercero es conmover, provocando sentimientos, pasiones o emociones en las personas que nos están escuchando. Y el último es agradar, transmitiendo a las personas un sentimiento de encanto, es decir, cautivando a nuestro público. ¿Les parecen conocidas estas situaciones? ¿Ven que se trata de alguna que vivimos comúnmente? Debemos aprender a manejarlas de mejor manera, sin ponernos nerviosos y sin pensar que siempre nos vamos a equivocar. Para desarrollar tus habilidades como orador, puedes practicar usando técnicas como respirar conscientemente, vocalizar antes de comenzar a hablar, hacer ejercicios de pronunciación, y siempre siendo positivo, sin perder de vista tu objetivo. Grábate y escúchate para ver tus errores. Improvisa frente al espejo y escribe tus ideas antes de decirlas. Y sobre todo, planifica bien lo que vas a decir y organiza tu discurso. Conócelo, explícalo de manera sencilla, adáptalo a la actualidad o contingencia, usa ejemplos claros y que todos puedan entender y sé natural. Puedes pedir la opinión de un amigo o amiga para que tengas una segunda mirada y aporte con nuevas ideas. Si necesitas apoyarte en algún recurso audiovisual para tu presentación, también existen algunos puntos clave para tener en cuenta. Lo principal es que siempre debemos preocuparnos de que el recurso que usemos sea efectivo y pertinente, adecuándonos a la situación en la que estamos. Preocúpate de objetivos como conectar o enganchar a tu audiencia, entregándoles la información precisa. Mantén su atención e intenta fijar las ideas importantes. Y, ojo, procura que las ideas sean comprendidas para que queden en sus memorias. Algunos consejos que puedes utilizar son planifica y sé claro al presentar tu tema. Solo usa palabras clave, no tanto texto. Asegúrate de dominar el software que usarás para evitar errores. No hables rápido ni leas. Usa ropa adecuada a la situación para no llamar la atención. Usa imágenes de alta calidad y nunca des la espalda a tu audiencia. Recuerden que la constancia es la clave del éxito. Sean perseverantes. La práctica hace al maestro. No te compliques. Duo Bucet te acompaña en este proceso. Recuerda que puedes visitar al coordinador de desarrollo laboral que se encuentra en el punto estudiantil de tu sede. Si tienes dudas o necesitas orientación.